RCV, la que quieres. Llenando España. Eso es precisamente lo que intentamos hacer cada miércoles en esta sección y lo hacemos dando voz a iniciativas que luchan contra la despoblación del rural de nuestro país y los medios de comunicación tienen un papel muy importante en esta lucha. Tere Jiménez, buenas tardes. Buenas tardes. Creo que hoy la cosa va de un medio digital muy especial. Sí, hablamos de Pueblo en Pueblo, una revista digital y página web que se ha especializado en difundir el patrimonio histórico y artístico de más de 2.200 localidades, las que componen Castilla y León, también consiguen algo muy importante, poner en valor las historias de las personas que habitan el rural de esa comunidad para que, bueno, perduren en el tiempo, ¿no? El año pasado decidieron retomarlo y ampliarlo, además, a toda Castilla y León. Los tres jóvenes recorren cientos de kilómetros para dar a conocer cada uno de los pueblos de su comunidad y, si te parece, Imanol, vamos a hablar con uno de sus fundadores. Sí, qué bueno. Pues saludamos ya a Daniel González, que es co-creador de Pueblo en Pueblo. Daniel, buenas tardes. Buenas tardes. Oye, Daniel, nos acaba de contarte cómo empezó todo siendo un proyecto de una asignatura de vuestra carrera de periodismo y Pueblo en Pueblo es una realidad. ¿Cuáles son los objetivos de vuestro medio de comunicación? ¿Cuál es, digamos, vuestra misión? Bueno, pues ya lo he contado bastante bien. Al final empezamos con la misión de enseñar los pueblos de Valladolid, de enseñar no solamente los pueblos físicamente, con fotos, sino luego también contar las historias que esconden esos lugares. Ese fue nuestro objetivo hace ya nueve años cuando lo creamos y sigue siendo el mismo. Ahora, lo único que es verdad que Castilla y León tiene muchos pueblos, somos tres personas y abarcarlo es complicado, pero hay muchísimas, muchísimas historias que contar y también contamos con colaboradores que nos ayudan en él. Qué bueno. Oye, ¿qué es lo que nos encontramos? Si tecleamos en nuestro ordenador la página web puebloenpueblo.com. Pues nosotros siempre lo decimos, lo que encontraréis son maravillas, porque al final lo que nosotros queremos difundir es un recurso abundante en Castilla y León, que es el patrimonio cultural. Son monumentos, iglesias, castillos, todo eso lo vais a ver. O sea, maravillas tanto aquellas que están muy bien conservadas como, sobre todo, aquellas que están en ruinas o que necesitan una intervención urgente, que eso también es nuestro objetivo. Y eso es verdad que hemos visto cómo ha cambiado en estos nueve años que llevábamos de carrera. Porque empezamos, nosotros enseñamos, por ejemplo, monasterios en ruinas y hace nueve años que ahora se han rehabilitado y que entonces hace nueve años te parecía imposible, porque veías eso que estaba lleno de piedras caídas y te decías, esto ya no tiene salida. Pero sí la hay y eso al final nos enorgullece un poco. Qué bueno. Vosotros recorréis Castilla y León, lleváis miles de kilómetros a vuestras espaldas ya. ¿Cómo son los pueblos por los que habéis pasado? Pues a nosotros siempre nos gusta ir a los pueblos que no conocen mucha gente. Los pueblos así pequeñitos que están escondidos entre montañas. Esos son los que más nos gustan porque son los que más sorprenden y también son los que más necesitan difusión. Al final nosotros tenemos una red, o sea, tenemos redes sociales, sabemos mover las cosas. Al final la carrera de periodismo nos ha dado esa facilidad. Entonces damos voz a esos pueblos que no la tienen y a esos monumentos inertes que tampoco la tienen y que la necesitan. Claro, es que esas herramientas son muy importantes también. ¿Y cómo os organizáis? ¿Cómo preparáis cada uno de los viajes que realizáis? Bueno, eso al final es un poco libre. Cada uno o bien vamos juntos o bien cada uno hace un viaje. Escogemos una ruta. Al final, pues eso, son nueve provincias. Es complicado. Entonces hay que saber la ruta que tenemos que hacer, saber qué pueblos vamos a ir porque, aunque es verdad que nos gusta mucho improvisar, porque ahí es cuando te encuentras esas sorpresas que tanto gustan. Así que hay que llevarse una ruta establecida porque las carreteras son muy largas, a veces son carreteras secundarias que no sabes cuándo te van a llevar. Por mucho que el MAPS te diga el tiempo, no lo sabes claramente. Entonces hay que organizarse bien. Eso es fundamental. Eso está claro. Sobre todo para encontrar esos tesoros escondidos que no aparecen en las guías y que de repente das con ellos y alucinas con lo que te encuentras en la carretera. Por cierto, Daniel, a vosotros ese término de España vacía o España vaciada no os gusta nada, ¿no? No, no nos gusta porque es que al final vacía en qué sentido está. Nosotros decimos, por ejemplo, que vacío es poder ver las estrellas. Sí, sí, la España vaciada tú puedes ver las estrellas. Está vacía de luz. Pero durante el día está llena de lugares increíbles, de historias increíbles y de personas increíbles. Y siempre nos ha parecido mal ese término. En tal caso, pues la España abandonada o que le falta visibilidad. Pero vaciada no es justo. No lo consideramos justo. Son tantos los pueblos que habéis recorrido ya que imagino que podéis hacer una especie de radiografía de los retos y necesidades que tiene el rural de Castilla y León. ¿Qué es lo que, a ver, de verdad necesitan para luchar contra la despoblación? Pues sobre todo esos pueblos pequeños, la verdad que lo tienen muy complicado. Depende de comarcas, depende de provincias. Hay provincias como Zamora, Soria, que tienen... Y luego también las comarcas como Tierra de Campos, que tienen pueblos muy pequeños, muy mal comunicados también, con pocos servicios, con poco... O sea, no siquiera puedes hacer la compra cerca. Tienes que... Dependes mucho del coche. Tienes que ir al médico y es un médico que va rotando cada día por un pueblo. Entonces, son muchísimas complicaciones que no lo pone nada fácil. Pero bueno, también forma parte de su encanto. O sea, la gente que va a vivir a esos lugares es porque pretende desconectar. Entonces, hay que buscar un poco ese equilibrio entre servicios que se necesitan de verdad y luego también no perder esa esencia del mundo rural, que es un poco el aislamiento. En vuestro medio digital, Pueblo en Pueblo, encontramos cientos de historias con nombres y apellidos. Cada localidad tiene su propia esencia, su propia historia. Algunas más duras, otras mucho más esperanzadoras. ¿Qué es lo que más os ha sorprendido de todas estas rutas? Yo creo que al final, o sea, ya no es tanto la ruta de por sí que tú vayas a un lugar y te parezca increíble el sitio, sino esas historias de esos lugares, porque muchas veces son las personas lo que lo hacen valioso. Nos hemos encontrado, por ejemplo, un castillo que nosotros fuimos a ver hace ya años, que estaba abandonado, estaban ruinas, y de repente a una persona se le ocurrió hacer un parque temático, llenarlo de esculturas, y ahora es todo un éxito. Entonces, esas historias, sobre todo lo que queremos enfocar, son esas iniciativas, esos proyectos que revitalizan el mundo rural y que también pueden inspirar a otras personas a hacer lo mismo. Que al final siempre nos quedamos en lo negativo, en lo mal que está el mundo rural y demás, pero hay muchas personas que no lo ven así, que no han perdido la esperanza y que siguen luchando. Entonces, eso es nuestro objetivo con nuestro medio digital. Y para vosotros, Daniel, lo más enriquecedor desde que estáis al frente del proyecto Pueblo en Pueblo, ¿qué es lo más enriquecedor para vosotros? Bueno, yo creo que al final, tanto profesionalmente, eso nos ha dado bastante... yo creo que también nos ha centrado un poco. Y luego yo creo que son las historias que nos llevamos, que al final nosotros cuando empezamos el proyecto no éramos de pueblo, o sea, no sabíamos de pueblo. Y en estos años hemos aprendido muchísimas cosas y hemos aprendido a valorarlo, ¿verdad? Porque muchas veces no se conoce realmente cómo es, no se conoce la esencia del ser rural. Y eso es lo que nos hemos llevado estos años, eso es lo más importante. Pueblo en Pueblo.com es vuestro proyecto mimado, como nos cuentas. ¿Cómo veis el futuro de vuestro medio digital y también cómo veis el futuro de los pueblos que visitáis? El futuro de los pueblos yo creo que depende un poco más de la gente, sobre todo de la gente de allí. O sea, que realmente quiera sacar el pueblo adelante, eso es lo más importante. Nosotros damos voz, pero si no hay nadie en ese pueblo que tenga voz o que no quiere darla, pues al final no se puede hacer nada. Y luego en cuanto a nosotros, pues nos gustaría dedicarnos más tiempo a este proyecto, o sea, sí que nos gustaría dedicarnos al 100%. Al final no ganamos mucho dinero con él, entonces tenemos que tener trabajos aparte y bueno, pues eso nos quita un poco de lo que es nuestra pasión. Pero bueno, nuestro objetivo es algún día, sobre todo hay que currárselo y pues eso, poder vivir de ello y poder aumentar nuestra actividad y dar más voz a más pueblos. Porque son muchísimos pueblos los de Castilla y León y somos tres personas, cuesta, cuesta mucho. Oye, ya que estamos, Daniel, ¿qué pueblo nos recomiendas que visitemos en Castilla y León, por ejemplo, este próximo fin de semana? ¿Cuál sería el plan perfecto? A ver. Madre mía. Mójate, mójate. A mí siempre se me ocurre, a ver, yo tengo un pueblo favorito, que bueno, los tres tenemos un pueblo favorito, que está en Valladolid, que es un pueblo de esos que nos sorprendió, que es Trigueros del Valle. De hecho, la historia que he contado sobre el Castillo, que estaban en ruinas y que se convirtió en un partido temático, pues es un pueblo. O sea, yo creo que es una escapada muy interesante, tiene una iglesia románica, luego es un pueblo así de piedra. Estos son los pueblos que realmente viven los detalles, que cuidan mucho los detalles, los pequeños detalles que igual son imperceptibles, pero los cuidan muy bien. Claro. Como por ejemplo tener el reloj de su ermita en hora y que tenga una campana que toque. Es que esas cosillas son las que dan malo. Son esencia, ¿no? Y son las que valoramos nosotros también. Claro. Bueno, pues nos lo apuntamos. Trigueros del Valle, en la provincia de Valladolid. Puebloempueblo.com es el medio de comunicación digital que recorre el rural de Castilla y León, sus pueblos, su patrimonio y sobre todo esas historias con nombre y apellido de sus habitantes. Es un proyecto que, como decimos, crearon tres jóvenes estudiantes de periodismo y que no para de crecer. Daniel González, co-creador de Pueblo en Pueblo. Enhorabuena por este proyecto. Muchas gracias por atendernos. Y también vamos a mandar un abrazo muy fuerte a Raquel y a Rebeca, también creadoras de la revista digital. Muchas gracias a vosotros por darnos voz. Un abrazo, Daniel. Y muchas gracias, Tere, por llenar España. A ti, por esta sección. Hasta luego. Hasta luego. Tarde lo que tarde. Con Imanol Durán, en Radio Nacional.